de Dios, toca ese vientre, Dios mío, toca ese vientre de esta mujer, Padre, que está necesitando ese toque maravilloso, que está necesitando ese milagro, recibe, recibe, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oh mi alma adora la gloria de Dios, yo quiero decirte que mi Dios es suficiente para sanar toda enfermedad, la gloria es el Señor, los médicos pueden hacer trasplante de riñones, los médicos pueden hacer, aleluya, trasplante de corazón, pero quiero decirte que todo trasplante que haga el médico, no tienes, aleluya, el 100% de seguridad de vida, porque cuando hacen un trasplante, aleluya, si el riñón funciona, va a quedar sano, pero a los dos años, vuelve la enfermedad, te muere, pero Cristo cuando hace el milagro, lo hace completamente, porque Él es creador, Él crea, Dios mío, riñones nuevos, riñones es nuevo, Él crea hígado nuevo, vista nueva a su nombre, oh hermano, yo le decía hace un momento, que la ciencia ha avanzado tanto, la ciencia ha avanzado tanto, aleluya, que hace trasplante de hígado, de riñones, de todo, pero una cosa te digo, el médico no puede ser trasplante de un cerebro, el médico no puede transformar la vida de una persona, pero Cristo sí lo puede hacer, y ahora el Señor está aquí, aleluya, para sanarte, el Señor está aquí para hacer ese milagro que tú necesitas, si tú estás necesitando un hígado nuevo, ponte confianza en ese Dios maravilloso, y Él va a hacer ese milagro, si tú estás necesitando un cambio de sangre, el Señor lo hace también, porque nada, porque nada imposible hay para nuestro Dios, no hay nada imposible para nuestro Dios, aleluya, y el Señor me muestra que aquí hay dos personas que están enfermas del hígado, hay dos personas que están enfermas del hígado, y el Señor quiere sanarles ahora, oh gloria sea su nombre, esas dos personas que están enfermas del hígado, pasen aquí por favor, el Señor va a operar ese milagro en tu vida hoy, el Señor va a operar ese milagro en tu vida hoy, si tan solo lo puedes creer, para que cree todo lo es posible, ahí viene el primero, ahí está, para que cree todo lo es posible, oh alaba la gloria de Dios, alaba la gloria de Dios, alaba la gloria de Dios, falta una persona más, el Señor me muestra que son dos personas, oh gloria sea el Señor, a su nombre, 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 alaba la gloria de Dios, alaba la gloria de Dios, oh ramakia la vasalla, poder de Dios, poder de Dios operando milagro, mira señores ese hígado, yo te suplico padre, que sea su mano poderosa tocando, sea tu mano poderosa, haciendo, padre se trasplante de hígado ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe, recibe ese milagro, recibe ese milagro, él sana ese hígado ahora, él sana ese hígado ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque nada es imposible, porque nada es imposible, hay para nuestro Dios, ahora recibe, recibe ese milagro, recibe ese milagro, vuelo a sentir esa mano poderosa, milagro contentoso Señor, vuelo a sentir ese fuego, que está quemando, está quemando, oh ahora, ahora, recibe ese milagro, 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 y la gloria, la gloria es para ti Señor, aleluya, a su nombre, ahí está, nuevo, nuevo hígado Señor, para la gloria tuya, yo sé que Dios hizo algo grande en este garón, yo sentí un fuego que estaba quemando, yo quiero que lo diga, gloria sea al Señor, siervo. No quería pasar, pero mi esposa me estaba empujando, y cada vez que he ido a MediMerch, quizás muchos conocen, y yo tomé trago, licor, quizás hasta los 23 años, hace muchos años, y siempre me han dicho, tú tienes mal el hígado, y yo, pero por qué, si no, ni he tomado, me han preguntado si has tomado, y digo, no, yo no he tomado, o sea, hace mucho, pero muchos años, pero, como mi esposa me empujó, le creo a Dios también, y yo sé que el Señor ha hecho una obra especial en mi vida, lo creo, porque Dios es grande y poderoso, Amén, así que Dios lo bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dese a la gloria. Y tú. Alabado sea Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué Dios hizo contigo? Pastor Silvio, en verdad, sinceramente, que receta me ha me mandado para comprarme así, y en verdad no he comprado. Bastante dolor tengo acá, a mi lumbliga, a la espalda, todo eso, tengo recetas, digo yo, y ahí una vez, y me dijeron que no me encontraron nada, entonces digo yo, aquí nada más, ahí están las recetas, y ni compro la esperanza en el cielo arriba, por cada uno de estos. ¿Y ahora qué sentiste? Gracias, gracias a la invitación, gracias. ¿Cómo te sientes ahora? No hay culpa decirle gracias, pero en verdad, no la primera vez, he hecho muchos en mi vida, que he hecho en mi familia. Gracias. Alabamos a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Alabamos a Dios, porque es grande, es poderoso, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, amados, Dios está sanando aquí. A su nombre. Pase al frente, arrebate, arrebate, provoque su milagro, amados. Alguien más que haya venido por un milagro. Un milagro, Dios quiere ser en ti. Por la vista. Padre, tu nombre alabamos y glorificamos. Tu nombre exaltamos, porque no hay nadie como tú. Padre, en esta hora, suplicamos tu poder sanador. Mira la vista de esta criatura, Padre. Sé tú, Dios mío, el que estás tocando. Que no sean nuestras manos, sino su mano poderosa. El toque de su mano, Señor, sana y restaura al que cree. Yo sé, Señor, que en esta tarde tú estás aquí. Y donde tú estás, Señor, suceden cosas. Y cosas maravillosas. Mira, Señor, restaura células muertas. Restaura, Señor, esos nervios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Nervios opticales, Padre. Por el poder de su palabra. Ahora ese cerebro, ese cerebelo, sea normalizado. Y todas células, Señor, sea restaurada. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y la gloria, Padre. La gloria es para ti. Gracias, Dios mío. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en este día. Y todo lo que seguirás haciendo. Te alabamos y te bendecimos. Y te damos gloria, Padre. Porque tenemos un Dios grande. Alabado sea su nombre. Amén. Aleluya. Alabamos a Dios. Alabamos a Dios. Alabamos a Dios. Él no mide. Él no mide. Él no mide. Aleluya. Bendito Dios. ¿Cómo miras ahora? ¿Miras bien? Si te doy un libro para leer, ¿lo lees? ¿Algo en inglés? Porque yo sé que español no lee. Seguro. Aleluya. ¿Miras bien? ¿Miras bien? ¿Seguro que miras bien? Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Alabamos a Dios. Alabamos a Dios. A su nombre. Padre. Suplicamos Señor que tú pongas ese colirio de tu Espíritu Santo en esa vista. Y todo ardor Señor que hay en esa vista. Ahora desaparece por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y la gloria es para ti. Amén. Y amén. Gracias Señor. Gracias. Aleluya. Alabamos a Dios. ¿Qué tú tienes? Aleluya. Tengo un hijo mayor que lo ha declarado con un bus. Y me ha sentado para trizar. Y mi hija me lo visita. Y me ha llevado a hacer la población. Porque está muy conflicto. Amén. Gracias. Aleluya. Hermanos. Ella es una petición que tiene. Amén. Vamos a dar las peticiones. Para último. Amén. Ahorita vamos a orar por los que están presentes. Que están enfermos. Y al final. Vamos a orar por cada petición. Y vamos a enviar esa palabra de poder. Amén. Declaramos ese milagro desde allá. En el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. ¿Qué tú tienes? Cáncer. En el seno y en el pulmón. Ella dice que tiene cáncer en sus senos y en sus pulmones. Pero cuántos creen que Dios es poderoso. Es poder para sanarle. Declaramos ese milagro. Yo le digo, hermano. Usted no sea espectador. Sea protagonista. Únase. Únase, hermano. A la necesidad. Únase al clamor. Únase al clamor. Y unidos, hermano. Aleluya. Vamos a clamar. Por ese milagro. En el nombre de Jesús. Levante esa oración. Levante ese clamor ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra. Por el poder de esa sangre preciosa. Venimos declarando, Señor. Que el tiempo de los milagros no ha pasado. Ahora, Dios mío. Mira ese cáncer en esos pulmones, Padre. Ese cáncer ahora se ha quemado. Se ha desarraigado. Consumido con tu fuego divino. Con tu fuego de poder. Ahora, Padre. Yo declaro la sanidad. Declaro que ese cáncer desaparece. En el nombre de Jesús. Ese cáncer en los senos. Ahora, Padre. Ahora. En el nombre de Jesús. Ahí está la presencia. Recibe ese milagro. Ahí está la presencia de Dios. Recibe ese milagro. Ahora. Ahí está. Ahí está el poder de Dios. 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 Operamos. Operamos. Oh, hermano. Activa la gloria de Dios. Ahí está. Activa ese milagro. Ahí está. Aquí a la vajaya Declaramos, declaramos Milagro, declaramos Milagro en este Pueblo en el nombre De Jesús de Nazaret Espíritu De Dios Espíritu de Dios Aleluya Mi alma dora La gloria de Dios Mi alma dora la gloria de Dios Cuantos creen Aleluya que ese milagro Está hecho, yo lo creo Mi hermano, porque Dios Es el Dios de lo imposible Él es el especialista De lo imposible Alaba la gloria de Dios Alaba la gloria de Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre, en esta hora Venimos Señor Que tú vengas sanando Toda dolencia, toda enfermedad Enfermedad en los huesos Enfermedad, Dios mío En los nervios Artritis Osteoporosis Cualquiera que sea la enfermedad Ahora, ahora Dios eterno Sea tu nombre Glorificado Y exaltado Por los siglos de los siglos En el nombre de Dios En el nombre de Jesús Declaramos sanidad Porque para el que cree Todo le es posible Señor Creemos que el tiempo De los milagros No ha pasado En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Por el poder Por el poder de la palabra Por el poder De esa sangre preciosa Que tú derramaste En la cruz del Calvario Oh, tú dijiste Señor Consumado es Tú dijiste Ya lo hice todo Ya llevé sus pecados Ya llevé sus enfermedades Ya llevé todo problema Ahora Señor Solamente nos resta Creer Padre Creer en esos milagros En esas maravillas Que tú llevaste En la cruz del Calvario Oh, Señor En rescate De nuestras almas En rescate De nuestras vidas Padre En esta hora Toda dolencia Que hay en esta vida Desaparece En el nombre De Jesús De Nazaret Y la gloria Es para ti Amén A su nombre Aleluya ¿Cómo siente ahora? ¿A dónde está el dolor? Este ¿Me prestan una silla Por favor? Vamos a dar Esa verde Esa ya Rapidito Ella está enferma De la columna Alabamos a Dios Hermano Hermano Deje la hermana Ahí por favor Déjela sola Deje que Dios Haga el milagro Déjela ahí Dios va a hacer Está haciendo el milagro Aleluya No tenga temor No tenga miedo Porque el Señor Es el que está operando Oh gloria sea el Señor Bendito sea su nombre Para siempre Adoramos a Dios Adoramos a Dios ¿Cuánto tiempo tiene ese hermano? Cuatro años No me nueve Poder de Dios Hasta que salga corriendo Señor Señor Pero Queda día En su día de rodas ¿Puedes sanarle? Usted va a recibir El milagro hoy Porque con fe Podemos recibir Los milagros de Dios Amén Aquí está la presencia La presencia de Dios Sanando Así es como Dios opera Señales, milagros Prodigios ¿Puede verlo? Padre Tu nombre Se ha glorificado Y exaltado El fuego De tu Espíritu Santo Venga tocando Esa columna Ahora En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús La gloria Es para ti Señor La gloria Es para ti Señor Gloria 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 De Dios Presencia Espíritu Santo Te damos a ti La honra Todo esto Lo está haciendo Nuestro Dios Padre Que tiene misericordia De sus hijos De sus hijas Vayan y anuncien Que hay un Dios De amor Que Dios No se ha olvidado De los que sufren De los enfermos Que Dios Quiere extender Su mano De misericordia Hacia todo aquel Que clame A él Padre Acuérdate De nosotros Acuérdate Señor De nuestras casas De nuestras familias Que necesitamos Señor Tu mano Poderosa Ven Ven Pelea Por tu milagro Pelea Lo Pelea Lo Provócalo Ven Nombre Poderoso De Jesús Ahí está Sonia Tomada Por el Espíritu Ahí está Ella La tenemos En oración Pero Hoy sabemos Que el Señor Ha hecho Un milagro Grande En tu vida Sonia Vas a venir A testificar Cuando los doctores Te digan No sabemos Que pasó El Señor Te ha sanado Tienes que tener Esa fe La fe Dios te tocó Hoy Lo que tú sentiste Es la mano De Dios Sobre ti Y vas a venir A testificar Cuando los doctores Te digan No sabemos Que pasó No sabemos Yo sí sé El Dios Poderoso De arriba De los cielos Ese me ha sanado Amén Gloria a Dios ¿Cómo te sientes Ahora? Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Tienes que decretarlo Que está sana En el nombre de Jesús Empieza a caminar No tengas miedo Pongan la cámara Aquí Métase Métase Aquí Ahí está Ella sin su bastón Levanta el bastón Ahí para que lo muestren Ahí está Dando ella Sus pasos Aleluya Créale al Señor Vamos por aquí Venga por aquí Vamos a creerle El Señor Vamos a creerle El Señor es fiel El Señor es poderoso Para hacer la obra Nosotros tenemos Que dar los pasos En fe De la vuelta Usted podía hacer eso Camine sola Camine sola Usted podía hacer esto Me siento No sé Es algo increíble Puesto de que no siento dolor Solamente siento el músculo Retorcido No sé Ella llega con constante dolor Gloria a Dios Aleluya Viene a los servicios Bendito sea Dios Aleluya Pero ella dice No sé No sé qué está pasando Pero no siento dolor Aleluya Dios es bueno Y se pasa de bueno Aleluya Vino a levantar su victoria Hermana Elsa A su nombre Gloria a Jesús Gloria a Dios Gloria al Señor Aleluya Y tú que tienes Mire vamos Aquí grámenme aquí Porque ella va a bajar La escalera En fe Ahí A ver A ver Créale a Dios Créale al Señor Ahí está Mire En fe Ahí está Mire sin bastón Dice que él tiene problemas Ahí está Sin bastón Que no puede Oír Amén Aleluya Aleluya ¿Quién lo hizo? Cristo A su nombre Aleluya Es el Salvador De nosotros Padre en esta hora Mira Señor Esos oídos Tú eres Señor El especialista Para toda enfermedad Toca mi Dios Esos tímpanos Toca Dios mío Todo nervio Optical Todo nervio De los oídos Padre Todo balance Señor Sea ahora Normalizado En el nombre De Jesús De Nazaret Recibe por el poder De la palabra Recibe por el poder De la palabra En el nombre De Jesús De Nazaret En el nombre En el nombre De Jesús De Nazaret Esos oídos Señor Ahora sean Tocados Y sanados Por el toque De su mano Poderosa Porque sé Mi Dios Que nada Imposible Nada Imposible Hay para ti Y ahora Y ahora declaramos La sanidad En el nombre De Jesús De Nazaret Y la gloria Es para ti Amén Gloria a Dios Aleluya Él es bueno Él es bueno Él es bueno Para siempre Su misericordia Levante sus manos Y denle gracias Al Señor Vamos a hacer De pedido Lo que tienen que irse Aleluya Pero nos quedamos Los que necesitan Su sanidad Amén Toca Señor Esta criatura Padre mío Te damos gracias Gracias enorme Señor Por tu presencia Por lo que has hecho Hoy acá Porque esto apenas Comienza Señor Esto que usted ha visto Hoy Es el comienzo De algo grande Y poderoso Que el Señor Tiene para Esta iglesia Para su vida Su familia Lo que usted ha escuchado Y visto Vaya Y repártalo Vaya y compártalo Estás aquí Para liberar Y Señor Envíanos de aquí Amén Con el Espíritu Señor Lleno de regocijo De fe Que cosa grande Señor Van a pasar En nuestra vida Dile Gracias Señor Dile a Él A Él la gloria Y la honra Al que vive Por siempre Y recibe La bendición Del Dios Padre Dios Hijo Y Espíritu Santo Y la iglesia De Dios Dice Aleluya Gloria a Dios Gloria al Señor El que se va a quedar Por su milagro Dice que tiene Cuatro discos Dañados Cuatro discos ¿Y qué le ha dicho El doctor? El doctor Le ha dicho Que Tengo Antrisis Tengo Que Tengo Y tengo Que El hígado Me sacaron La vesícula Y siento Una cosa Aquí Como que Se me Engrandece No sé Si es El El ¿Cómo es que se llama? No sé Que tengo ahí Pero no he podido Oír donde el médico El páncreas No sé Me mantengo enferma Pero creemos Según Dios Grande Yo estoy aquí Porque yo sé Que me va a hacer El milagro Amén Nos unimos Señor Con tu pueblo A la necesidad De tu sierva Señor Su palabra dice Que si dos se uniesen Pidiendo una misma cosa Tú lo harías Ahora Señor Habemos más de dos Más de tres Habemos un pueblo Lavado con tu sangre Preciosa Creyendo Dios mío Que el tiempo De los milagros No ha pasado Señor Te ruego Que tú vengas Señor Sanando esa columna Por su milagro Amén Esa artritis Padre Gloria a Dios Esos discos Que están dañados Padre Ese páncreas Ese hígado Dios eterno Toda inflamación Tienes fe Todo lo que esté afectando Esta vida Ahora lo cancelamos Están libres ya En el nombre de Jesús De Nazaret Que el aceite divino De tu Espíritu Santo Fluya Padre Ay Rabaquía En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Declaramos sanidad Declaramos liberación Padre De toda dolencia De toda enfermedad Porque hay poder Y sin igual poder En esa sangre preciosa Que tú derramaste Que tú derramaste En la cruz del Calvario Desde la coronilla De su cabeza Hasta la planta De sus pies Mi Dios Vengas tú Operando Ese milagro Toca esos lumbares Señor Toca esos discos Toca nervios Tejidos Padre Músculos Huesos Todo lo que esté afectado En este cuerpo Porque el toque De su mano El toque De su mano Señor Sana y restaura Al que cree Porque nada Imposible Porque nada Imposible Hay para ti Ahora yo declaro En el nombre De Jesús De Nazaret Que toda enfermedad Que toda enfermedad Padre Que toda dolencia Ahora desaparece En el nombre En el nombre De Jesús De Nazaret Por el poder De la palabra Sopla Espíritu Santo Amén Aleluya Aleluya Ahí se ve Ahí se ve Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Vamos a Gracias porque sé Que tú has hecho Ese milagro Señor Todo su cuerpo Se ha saturado Con el poder Maravilloso De tu Espíritu Santo Y purificando Señor Todo su cuerpo Con tu sangre preciosa En el nombre De Jesús Y la gloria Es para ti Amén Ahora Vamos a hacerle A hacerle A ver Como siente Ahora Que no podía hacer Que no podía Usted hacer Usted se podía Tocar La punta De sus pies Trata Ahí está Ahí está Cuando yo vine aquí A sentarme Con mucho calor Sudando Pues Demasiado calor Y me sentía Aquí el coso Como Este pedazo Aquí el páncreas Como Si estuviera Hinchando Como una presión Yo ahora me siento Que ya No tengo nada Te le doy la gloria Y la honra Al Señor Porque yo sé Que el Señor Me ha sanado Yo estaba allá Y yo dije Yo de aquí No me voy Hasta que la pastora No ore por mí Porque yo el milagro Se lo va a arrancar Al Señor Hoy Y le declaro Al Señor Que el Señor Me ha sanado O sea que la gloria Para el Señor Aleluya Gloria a Dios Gloria al Señor Él es bueno Él es bueno Amado Es la gloria De Él La gloria Del Señor La gloria Del Poderoso Alguien más De la columna De la columna 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 ¿Hay alguien más? No más de columna Le duele el brazo No da alta presión Toda enfermedad Dios mío En esos hombros Ahora Dios mío Huesos nervios Dejidos Todo se ha toclado Madre y operado Por su mano De poder Porque Señor Porque Señor Nosotros no vemos Quieres nada Solamente podemos Clamarte Porque Tú nos das Esa oportunidad No da necesidad Y reclamarte Y presentarte Señor A necesidades De cada uno Pero el que hace Para vivir Es un milagro Eres Tu Padre Y en esta hora Yo declaro Que esa alta presión Desaparece En el nombre De Jesús Y toda dolencia Padre En ese hombro Ahora desaparece Y declaramos Completa sanidad Y la gloria Es para Ti Amén Gloria a Dios A ver cómo se siente ¿Cómo se siente? Sí, ya ahora Lo puedo mover más Hermana No lo podía mover Sí, no lo podía mover Aleluya Gloria a Dios Él es Ciel Él es Ciel Mi vista Hermana Que estoy perdiendo Mucho mi vista Por la diabetes Te suplicamos Señor Que Tú vengas Operando milagro Señor Esa diabetes Azúcar en la sangre Ahora Señor Sea cancelada En el nombre De Jesús De Nazaret Cancelamos Y declaramos Sino perante Toda enfermedad De diabetes En el nombre De Jesús De Nazaret Señor Pedimos que Tú Pongas un pancreas Nuevo Por el poder De Tu sangre Preciosa Porque esa sangre Señor No ha perdido Poder Y en el nombre De Jesús Ahí está la presencia Del Señor Sana Padre Sana Padre Los riñones Padre Mira esos riñones Esos riñones Ponga sus manos Ahí en la cintura No Le digo a Clarita En el nombre En el nombre de Jesús Espíritu de Dios Espíritu de Dios Tú estás presente En este lugar Tú estás aquí Mi Dios Amado Y donde Tú Estás Señor No hace falta Nada Donde Tú Estás Suceden cosas Y cosas Maravillosas Donde Tú Estás Hay sanidad Hay liberación Donde Tú Estás Hay poder Aleluya Hay liberación Y mi hermana Ahora queda Libre Libre De toda Enfermedad En el nombre De Jesús Y la gloria Es para Ti Señor Aleluya Que Tú Tienes Mi Dios Todo espíritu De epilepsia Lo cancelamos Por el poder De la palabra En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Toda enfermedad Ahora desaparece Señor Sé que el tiempo De los milagros No ha pasado Yo sé que estás Aquí Señor Reprendemos Espíritu Inmundo De epilepsia Demonio Inmundo Que atormentas Ahora Te decimos Que no tienes Parte en esta vida Porque esta vida Solo le pertenece A mi Dios Y en el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Espíritu De epilepsia Te vas Te vas Te vas Te vas Porque la sangre De Cristo Es poder Para sanar En el nombre De Jesús Amén Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Alguien más? Bendecimos Su gloria Señor ¿Qué usted tiene? Hace un mes Me operaron Hace un mes Me operaron Me encontraron Una mancha En un pulmón Y Me encontraron Tuberculosis Pero No 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 Infecciosa Entonces Tratamiento Por un año Mi Dios Amado Toda mancha Toda enfermedad Todo lo que Pueda estar Dios mío Dañando La salud De tu sierva Ahora Señor Yo sé Que tú Estás aquí Para sanarle Padre Yo declaro En el nombre De Jesús Que toda Enfermedad En esos pulmones Ahora Desaparece Por el poder De la palabra Por el poder De esa sangre Preciosa Recibe Recibe Ese toque Sanador En el nombre De Jesús Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Ya Permítame Ya no hay nadie más Que está enfermo Dijimos que las peticiones Vamos a orar de último Vamos a unirnos al pueblo Completo Amén Para Para clamar por esas peticiones Aquí está la sierva también Que es una petición Sanidad Amén Ahorita Que tú tienes Ahorita Que tienes Dolor Padre Toda dolencia Que haya Padre En esos senos Si hay tumores Quisques Infección Ahora Tu fuego divino Viene quemando Tu fuego divino Viene purificando Y declaro Por la palabra Ese milagro En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús ¿Quieres? Vengan Rodeen la niña Vamos a orar Por la niña Tiene artritis Tiene migraña Úlcera Colesterol Todo padre Lo ponemos En tus manos Preciosas Para que tú Seas Señor Amado Llevándote Toda enfermedad Que hay en esta vida Señor Tu palabra Dice que tú Llevaste Todas nuestras Cargas Todas nuestras Enfermedades Todos nuestros Pecados En la cruz del Calvario Su palabra Dice que Ciertamente Tú llevaste Todas nuestras Enfermedades En la cruz del Calvario Y por su Llega Hemos sido Nosotros Curados Declaro Padre En el Nombre De Jesús De Nazaret Ese Milagro Hecho Y la Gloria Es para Ti Amén Vamos a orar Por la niña De nuestro hermano El vas En la taza De aceite Yo sé que Nuestro hermano Silvio Está esperando Este milagro Por mucho Tiempo Muchos Años Amén Y hay una Promesa De Dios Para él De que Dios Va a hacer Ese milagro Amén No sabemos Que día A que hora Pero para Dios No hay nada Imposible Y que sabemos Si este día Sea el día Que Dios Ha escogido Aleluya En el Nombre De Jesús Padre En el Nombre De Jesús De Nazaret Padre Mira la vista De esta criatura Señor Toca ese cerebro Ese cerebro Toca esos huesos Mi Dios Pon Tomas y sé Dios mío En estos huesos De esta criatura En el Nombre de Jesús De Nazaret Padre Toca esos lumbares Toca Dios Mío Toca Padre Esta criatura En el Nombre de Jesús De Nazaret Oh Tú eres Oh Tú eres grande Eres poderoso Eres Hacedor De maravillas Hacedor De milagros Sé Padre Que todo Tú lo puedes Hacer Normaliza Huesos Normaliza Nervios Normaliza Dios mío Tendones Hoy Rababa Aquí a la Vasalla En el Nombre de Jesús En el Nombre de Jesús Señor Tu siervo Viene Como aquel Ciego Que clamaba Junto al Camino Diciendo Jesús Jesús Hijo De David Ten misericordia De mí Ahora Ten misericordia De esta Criatura Padre Ten misericordia De esta Criatura Señor Oh En ti Está el Poder En ti Está el Querer Y el Hacer Padre Yo sé Que Tú Puedes Yo sé Que Tú Puedes Señor Hacer Ese Milagro Ahora Por el Poder De la Palabra Normaliza Ese Cerebro Dios Mío Normaliza Ese Cerebro Padre Ese Cerebro Dios Mío Que Mande Órdenes Padre A todo Este Sistema Nervioso Ese Cerebro Señor Pueda Mandar Órdenes Exactas Oh Padre En este Nervio Y esta Niña Sea Restaurada Por el Poder De la Palabra Nervio Chávere ¡Gracias!